Diagrama hierro-carbona Introducción ¿Qué factores relacionados con los materiales desempeñaron una función importante en el movimiento del titanito? ¿Cuál es la microestructura más suave y más dura dentro del diagrama hierro-carbona? ¿Por qué los materiales llegan a fallar en el tiempo? Estas preguntas y otras vamos a contestar en la presente sesión El hierro es el constituyente principal de numerosas aleaciones de ingeniería Ejemplo, aceros ordinarios, aceros inoxidables, las superaleaciones, aceros de herramientas, aceros quirúrgicos, etc. El hierro a temperatura ambiente tiene una estructura BCC cúbica de cuerpo centrado Sus propiedades a temperatura ambiente Una resistencia a la tracción de 275 megapascales Muy poco Relongación 40% Se estira Dureza Briner 90% Poca dureza Una densidad de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico Es un material alotrópico Esa alotropía nos sirve para modificar las estructuras Alotropía del hierro Habíamos mencionado que el hierro tiene el término de alotropía Cambio de estructura en función a la temperatura Por encima de 1539 el hierro es líquido A la temperatura de 1539 En el momento de enfriarse El líquido pasa al estado sólido Con una red cristalina BCC cúbica de cuerpo centrado A la temperatura de 1400 grados centígrados El enfriamiento se detiene Para pasar de BCC a FCC Cúbica de caras entradas El enfriamiento continúa Hasta los 910 grados centígrados Donde nuevamente se detiene el enfriamiento De FCC pasa a BCC Cúbica de cuerpo centrado Y llega a temperatura ambiente Estos cambios de estructura Es fenómeno de alotropía Que en la práctica nos sirven Para variar estructuras y modificar propiedades Para entender las diferencias que existen Entre los aceros de carbono Y cómo controlar sus propiedades mecánicas Es esencial conocer el diagrama Hierro-carburo de hierro El sistema hierro-carburo de hierro Es el diagrama de mayor importancia De todas las aleaciones Ya que el acero Su utilización es más del 90% Frente a las demás aleaciones Este diagrama es representativo Del desarrollo microstructural En muchos sistemas Relacionados con tres o más componentes Ahora Normalmente cuando habíamos hablado de aleaciones Nosotros representábamos El disolvente y absoluto El 100% de A Y el 100% de B El diagrama que te voy a mostrar Solamente te representa El 6.67% de carbono Más allá de 6.67% de carbono Tenemos estructuras muy complejas Demasiadas duras y frágiles Que no se utiliza en industria Es por eso Que solamente Te voy a mostrar O los libros Los libros nos muestran De Carbono de 0 Hasta 6.67% En ese diagrama Vamos a representar Lo que es aceros Y lo que son Fundiciones En una aleación Hablamos de disolvente Y de soluto En el acero El disolvente Es del hierro El que entra en mayor cantidad El que va a conservar Su red cristalina Y el soluto O aleante Es del carbono Ahora Ese soluto O aleante Que es del carbono El carbono Tiene un radio atómico Muy pequeño Cuando nosotros mezclamos Hierro Hierro y carbono Este carbono Ingresa En los intersticios De la red Del hierro Por eso Que decimos Que el acero Se endurece Por solución sólida Intersticial Se disuelve Ahora Dentro del diagrama Vamos a tener Fase única Donde existe Solubilidad Tenemos la fase delta En la parte superior Austenita Austenita O gatma Y ferrita O alfa En estas fases Existe solubilidad El carbono Se disuelve En hierro De acuerdo También tenemos Otro compuesto Intersticial Que viene a ser El carburo de hierro Hablamos de solubilidad Entonces la máxima solubilidad Que existe De carbono en hierro En la zona delta Es 0.1 A la temperatura De 1492 En la austenita El carbono disuelve 2.1 A la temperatura De 1130 grados Centidos Y en la zona De ferrita La máxima solubilidad Es 0.025 A la temperatura De 723 grados Centidos Disminuyendo Conforme la temperatura Va a ir descendiendo Hasta llegar A 0.008 Por ciento A temperatura Ambiente También En el diagrama Te vamos a mostrar Tres líneas Horizontales Que representan Las reacciones Que se dan En dicha diagrama En el diagrama Vamos a representar Tres reacciones Tres líneas Horizontales Y tenemos reacciones Que le vamos a llamar Invariantes Que se dan A una temperatura Y a una composición Por ejemplo Tenemos La reacción Peritéctica Esa reacción Se da A 1492 Con 0.18 Por ciento De carbono El líquido Más El sólido delta Reacciona Para obtener La austenita A 1130 grados Centígrados Tenemos la reacción Eutética El líquido A esa temperatura Se detiene Para desdoblarse En dos sólidos Austenita Más El carburo de hierro A esto Vamos a Conocerlo como Ledeburita La Ledeburita Tiene dos fases Austenita Y carburo de hierro La última reacción La reacción Eutectoide Esto se da A la temperatura De 723 grados Centígrados Y 0.8 Por ciento De carbono La austenita Se detiene Para desdoblarse En dos sólidos Ferrita Más Carburo de hierro A ese compuesto Llamamos Perlita La perlita Siempre Va a estar Constituido Por 0.8 Por ciento De carbono La perlita Es invariante La perlita Se da A la temperatura De 723 Y 0.8 Por ciento De carbono Llegamos Al diagrama Hierro Carburo de hierro Habíamos hablado Sobre Quien es el soluto Y quien es El disolvente El disolvente Es el hierro El soluto O alante Es el carbono El carbono Repentamos Con 6.7 Por ciento De forma De una aleación Que es La cementita O carburo De hierro Dentro del diagrama Estamos mostrando Tres zonas Únicas Donde existen Solubilidad La zona Delta La parte superior La zona Gamma O austenita Y Perlita O alfa También mostramos Tres líneas Horizontales Donde se dan Las reacciones Habíamos hablado De reacciones Peritécticas La reacción Eutéctica Y la reacción Eutéctica En el diagrama Nosotros podemos Hacer una clasificación Que son aceros Y que son Condiciones Aceros Son Aleaciones Cuyo contenido De carbono Es como Máximo 2.1 Y por encima De 2.1 Están Las fundiciones Ahora Dentro De los aceros Tenemos La reacción Eutéctoide Y había mencionado Que esta reacción Eutéctoide Se da Con una composición De 0.8 Por ciento De carbono Es el que divide A los aceros Aquellas Aleaciones Que están Por debajo De 0.8 Por ciento De carbono Se dice Aceros Hipotectoides Aquellos Que tienen Una composición Próxima A 0.8 Aceros De octo Y los que están Por encima De 0.8 Hasta 2.1 Son los aceros Hiper Eutéctoides Eutéctoides Luego viene La clasificación De fundiciones En las fundiciones De igual manera El punto Que va a dividir Es el eutéctico 4.3 Por ciento De carbono De 2 A 4.3 Por ciento Fundiciones Tipo Eutéctico Aquellos Que están Con un promedio Próximo A 4.3 Por ciento Fundiciones Eutécticas Y aquellos Que están Por encima Hasta 6.67 Por ciento Fundiciones Hiper Eutécticas Este es el diagrama Que nos va a acompañar Durante todo el curso Les recomiendo Estudiar Y conocer a fondo Dicho de grama Clasificación De los dos ceros Habíamos hecho Una clasificación De los dos ceros En función Al contenido De carbono ¿Qué es una cera? Es una lesión Cuyo contenido De carbono Como máximo Es 2.1 Por ciento Aquellos dos ceros Que están Por debajo De 0.8 Por ciento Se llaman Aceros Hipo Eutéctoides Aquellos que tienen Una composición Cerca O próximo A 0.8 Por ciento Aceros Eutéctoides Y Aquellos que están Por encima Hasta 2.1 Son aceros Hiper Eutéctoides En la práctica El acero Que más se utiliza Son los aceros Hipo Eutéctoides Alguien me dirá Ingeniero Pero Tiene poco carbono Cuando un acero Tiene mayor cantidad De carbono Tiene a tener Mayor Cementita O carburo De hierro Ese Constituyente Es muy duro Y muy frágil Y nosotros No Deseamos Aceros Con fragilidad Ahora ¿Cómo compensamos Esa dureza? Adicionando Elementos Aldeantes Formadores De carburos Como el cromo Molideno Vanagio Manganés Entonces Vamos a tener Un acero De Alta dureza Alta resistencia Pero también Dúctil Y tenaz Ahora Hasta ahora más Hemos hecho una clasificación Desde el punto Del diagrama Hierro Pero En la práctica La clasificación Del acero Se da a través De cuatro dígitos Los dos primeros Me indican El tipo De elemento Aliante Y los dos últimos El porcentaje De carbón Por ejemplo Tenemos La serie Diez Diez Me está diciendo Que es un acero Al carbono 11 Me dice Que es un acero Con alto contenido De azufre Y fósforo El 13 Aceros Al manganeso El 40 Aceros Al molideno El 41 Aceros Cromo Y molideno El 43 Cromo Míquel Molideno Y así Y las dos Últimas Me dicen El porcentaje De carbono Esa cifra Yo tengo Que dividir Entre 100 Y obtengo La cantidad De carbono Por ejemplo El acero 10 20 10 Me dice Que es un acero Al carbono 20 Las dos Últimas cifras 20 Entre 100 0.2 0.2 Me está diciendo Que es un acero Al carbono Con 0.2 Por ciento De carbono Otro ejemplo El 10 40 10 Aceros Al carbono 40 Entre 100 0.4 Entonces Un acero Al carbono Con 0.4 Por ciento De carbono El 43 20 43 Me dice Que es un acero Cromo Nickel Molibdeno Y El porcentaje De carbono Lo voy a obtener Diviendo Las dos Últimas cifras Por ciento De acuerdo De esa manera Yo hago La clasificación De los aceros De la teoría A la práctica En la práctica Normalmente A los ingenieros Mecánicos Utilizamos Aceros Hipotectoides Aceros De bajo Contenido De carbono Por ejemplo Un acero De 0.4 Por ciento De carbono Para poder Modificar Su estructura Y propiedades Ese acero Se calienta Hasta la temperatura De la sensación 910 grados Centígrados Y luego Se enfría Muy lentamente A esa temperatura Ambiente Para entender Para entender Que está sucediendo Con la estructura Y propiedades Tenemos que conocer A fondo El diagrama De fase Hierro Carburo de hierro Sus estructuras La cantidad Relativas De cada Componente Y así Relacionar Con sus propiedades Conclusiones Decimos Que es un acero Es una aleación De hierro Más Carbono Pero el carbono Está En un estado De carburo de hierro O semiquita Cuyo contenido De carbono Como máximo Es 6.67% Ahora Habíamos hablado De lo que es Solubilidad Solubilidad Es cuando Llegan a mezclarse Tanto el disolvente Como el soluto Para formar Una sola fase Mencionábamos Que la máxima Solubilidad En la osemita Era 2.1 A la temperatura De 1130 grados Centígrados La máxima Solubilidad De ferrita Es 0.025 A la temperatura De 723 grados Centígrados Y a temperatura Ambiente La solubilidad Es 0.008% De carbono También Habíamos mencionado Que en el diagrama Existen Tres líneas Versiontales Que nos representan Las reacciones Que se dan Existe una reacción Peritéctica La reacción Eutéctica Y Eutectoria Conociendo esto Conocemos nosotros El diagrama Hierro-Carbona Gracias Eutéctica Gracias.